Yo te quería mucho y lo sigo haciendo Pero te ríes de mí al oír mis quejas Traigo dentro del pecho un sufrimiento Ese será mi fin si no regresas Te pido con el alma que me perdones Que no seas tan ingrata, vuelve conmigo Mira que sufro mucho al oír tu nombre Mira que estoy sufriendo por tu cariño Con besos me robaste todita el alma Pero ni modo mi alma que voy a hacer Siempre que estoy dormido te estoy soñando Y que me estás diciendo que has de volver Me tienes en el olvido Vida mía Nos vemos de vez en cuando Por un momento Espero con ansia loca Que llegue el día Que vuelvas y no te vayas Por mucho tiempo En mi alma Se encierran celos Por tus desdenes Y pienso cuando te tardas Que no me quieres Me tienes en el olvido Me tienes en el olvido Y estoy muy triste Quisiera saber si en tu alma De amor existe En mi alma En mi alma Se encierran celos Por tus desdenes Y pienso cuando te tardas Y pienso cuando te tardas Que no me quieres Y pienso cuando te tardas Me tienes en el olvido Me tienes en el olvido Y estoy muy triste Quisiera saber si en tu alma De amor existe Quisiera saber si en tu alma De amor existe Traigo muchas penas En el alma Siento muchas ganas De llorar Como estoy sufriendo Por tu culpa Como voy a hacer Para olvidar Ando que me lleva La tristeza Traigo destrozado El corazón Nunca había sentido Tanta pena Como me ha dolido Tu traición Cuantas cosas lindas Me decías Me decías Yo me enamoré De tu bondad Nunca Nunca imaginé Nunca imaginé Que cambiarías Y que todo Y que todo era Tanta pena Como me ha dolido De la caja De la sierra 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 La traía bien reforzada, por eso corría tan ración Y arriba los novios, aquí en Citala, Rosy y Belén Por culpa del contrabajo, mucha gente está muriendo Unos están en la cárcel, otros se encuentran huyendo Un federal de camino, reforzó a sus compañeros Se me escapa un gallo vino, en mis entes de guerrero Adiós camioneta azul, nunca te podré olvidar Un federal de caminos, jamás te pudo alcanzar Entre suspiro y suspiro, no encuentro el olvido Me está matando el querer Porque la ingrata perjura, que a mi alma tortura Me hiere con su desdén Entre sollozo y sollozo, no encuentro reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando me tigo, el duro castigo Que Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno Me manda un castigo así Porque me tocó esta suerte Que me ha sentenciado a muerte Nomás por quererte a ti Entre sollozo y sollozo, no encuentro reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando me tigo, el duro castigo Que Dios me quiso imponer Porque Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno Me manda un castigo así Porque me tocó esta suerte Que me ha sentenciado a muerte Nomás por quererte a ti ¿Dónde estás? Para dónde te has ido Que tu ausencia me está consumiendo Al marcharte me hubieras matado ¿Para qué me dejabas sufriendo? Al dejarme se ha muerto mi alma Y el vivir o morir es lo mismo No logré evitar tu partida Fracasé con mi más grande anhelo Si es verdad que allá existe otra vida Si no dejarte con calma te espero El que por amor se arrastra en esta vida Yo pienso que tiene su premio en el cielo Y al pedirte mi Dios rendimiento Ojalá y se apiade y te dé su perdón Dile que te apunte mis obras más buenas Y lo malo tuyo se lo pago yo Pero si el profeta le anuncia no miente Que nos deje unirnos en resurrección No logré evitar tu partida Fracasé con mi más grande anhelo Si es verdad que allá existe otra vida Si no dejarte con calma te espero El que por amor se arrastra en esta vida Yo pienso que tiene su premio en el cielo Y al pedirte mi Dios rendimiento Ojalá y se apiade y te dé su perdón Dile que te apunte mis obras más buenas Y lo malo tuyo se lo pago yo Pero si el profeta le anuncia no miente Que nos deje unirnos en resurrección Música Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero Música He tratado de olvidarla Música Entre copas y parrandas Más no puedo Más no puedo Mi castigo Es recordarla Música Que mala suerte la mía Ay, ay, ay Que mala estrella me guía Ay, amor Voy llorando Voy llorando Mi desgracia Y las noches Las hago días Voy llorando Mi desgracia Y las noches Las hago días Si las copas Traen consuelo Trae más vino Cantinero Ya no es mía Ya no es mía Pero yo Aún la quiero Música Música Las cosas que me decía Música El amor que me ofrecía Fue mentira Fue mentira En verdad En verdad No me quería Música Música Que mala suerte la mía Ay, ay, ay Que mala estrella me guía Ay, amor Voy llorando Mi desgracia Y las noches Las hago días Voy llorando Mi desgracia Y las noches Las hago días Música 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 Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Música Aunque ahora me digas Que mi amor nada vale Que me debo marchar Música Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Música Cuando yo ya esté lejos Y otro amor te maltrato Sé que vas a llorar Música Música Porque entonces Verás y sabrás Música Lo que fui en verdad Y en tu vida Música Que te amé Y te juré Un gran amor Música Música Donde no hubo Música Donde no hubo mentiras Música Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Música Música No es que sea vanidoso Pero no habrá otros labios Que te besen igual Música Música Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Música 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 Cuando tu alma me extrañe Te juré un gran amor Música Música Donde no hubo mentiras Música Música Cuando todo el mundo te critique Cuando nada te espera en la vida Cuando todo para ti se acabe Aquí siempre serás bienvenida No me importa que diga la gente Que serás el final de mis pasos Puedes ser tú lo peor de este mundo Te estarán esperando mis brazos Música 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 Yo no voy a ofrecerte riquezas Más que un pobre cariño sinceros Y si vuelves a mi derrotada Te perdono porque así te quiero Música No me importa que diga la gente Música Que serás el final de mis pasos Música Música Puedes ser tú lo peor de este mundo Te estarán esperando mis brazos Música Música Yo no voy a ofrecerte riquezas Música 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 Por eso el que llega Ya jamás te olvida Se va pa' su tierra Y vuelve a regresar Música Son tus avenidas Grandes ejerciales Grandes ejerciales Que son las señales De la gran ciudad Música Se va uno en el metro Veloz como el viento Desde Zaragoza hasta Guanacatá Música Música Tu torre latino Parece un espía De noche y de día De la gran ciudad Música Música Está observando toda tu belleza Y es una grandeza De la capital Música 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 Paseo por el sojano Y por bellas artes Muchas otras partes Para contemplar Música Lindas mexicanos Que son un encanto Que invito al Tenampa Para ir a cantar Música Tus parques son lindos Y maravillosos Parejas de novios Pasean por doquier Música Lagos, Tuchimilco Y parques Los venados Cuanto enamorado Hay en Chapultepec Música Música 12 de diciembre Día conmemorable Día de nuestra madre La del Tepeyá Música Todo mexicano Estamos de fiesta Estamos de fiesta Mariachis Y orquestas Para celebrar Música Mi México lindo De ti me despido Te llevo en el alma Y en el corazón Música Porque eres mi tierra Mi patria querida Por ti doy la vida Si hay una razón Música Fuiste ingrata Mi bien me has traicionado Y me juraste hasta la muerte De serme fiel Ahora del mundo Quedé desengañado Que nunca es bueno Confiar de una mujer Hoy por tu culpa Me siento un desdichado Pues te amo tanto Y no te quiero perder Música Por ser tan pobre Jugaste con mi cariño Y de mi pecho Borraste la ilusión Jamás pensé Que me hicieras tanto daño Y te burlaras De mi humilde corazón Hoy por tu culpa La traición Y el desengaño Poco a poquito Poco a poquito Mi alma muere De dolor Música Siempre confiado Me entregué yo A tus caricias Que me brindabas Con esa falsa pasión Y si gocé Y si gocé De tu amor Y a las delicias A cambio de ello Te di mi corazón Pues inocente Y sin ninguna malicia Jamás pensaba En tu ingrata Y cruel traición Música Si fue tan fácil Para ti echarme al olvido No te aborrezco No te aborrezco Ni te guardo rencor Y separarte De mi mente No he podido Porque te adoro Con el más sincero amor No seas ingrata No seas ingrata Mira que mucho he sufrido Ya no destroces Más mi pobre corazón No seas ingrata No seas ingrata Porque te adoro No seas ingrata Que te adoro Con mi canto tú sabrás cuánto te quiero Amor mío eres todo para mí A tu lado no sentí pasar el tiempo En tus brazos era el hombre más feliz Pero vieron nuestro amor grande y profundo Y dañaron el corazón de los dos Hoy comprendo que ingratos son los del mundo Destruyeron para siempre una ilusión Fue tan hermoso el de en que nos conocimos Tan hermoso que jamás olvidaré Ese tiempo que los dos juntos vivimos Y a solas nos llenamos de placer Los dos juntos vivimos intensamente Amor mío jamás te olvidaré Tú me diste lo que yo tanto anhelaba Y a cambio te di mi corazón Tú llegaste cuando solo me encontraba A mi vida la llenaste de ilusión Fue tan hermoso el de en que nos conocimos Tan hermoso que jamás olvidaré Ese tiempo que los dos juntos vivimos Y a solas nos llenamos de placer Nos dos juntos vivimos intensamente Amor mío jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Cuando me duermo te estoy soñando Despierto para pensar en ti Cuando trabajo te estoy mirando Cuando platico nada es de mí Y así me dices que sí te quiero Y así me pides que te ame más Si no me quieres yo sí te quiero Si me desprecias te quiero Cuando te enojas yo soy la calma Si estás alegre todo es cantar Así como eres así te quiero Y aunque no quieras no te dé amar Nunca jamás podré abandonarte Y he de seguirte por donde vas Soy marinero tú eres la estrella De mi esperanza en medio del mar Y en la quietud de noche de luna Y en la quietud de noche de luna Me hicieron daño Me hicieron daño tus besos Me destrozaron el alma Al enterarme que solo te burlabas de mi amor Hicieron daño Cuánto he llorado por su traición Y su recuerdo es mi martirio Y a pesar de sus desprecios Y tus traicioneros besos Te entregué en mi corazón Pero hay Dios mío Cuánto he llorado por su traición Cuánto la quiero Cuánto he llorado por su traición Y su recuerdo es mi martirio Y a pesar de sus desprecios Y sus traicioneros besos Te entregué en mi corazón Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes Y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprado Hay veces que no cooperan La lluvia moja la tierra Que mi mota hace crecer Me gusta mirar la sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de re Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo Cuidar día y noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado Y mi machete en la mano Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Ahí le va un saludo A mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Compa Ya por la noche No duermo Solamente me imagino Que la estoy empaquetando Que la estoy empaquetando Y al otro lado la envío Y que con billetes verde Me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los finos la tapan bien Ya ni el boludo las mira Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista Estará para vender La empaquetamos y lista Estará para vender Conecharide Conecharide Conecharide